El pasado 7 de diciembre, horas antes de enfrentar su tercera moción de vacancia, el entonces presidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación, decidió cerrar el Congreso e intervenir en instituciones públicas como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, entre otras. Esta medida, con algunos matices, es muy análoga a la realizada por Alberto Fusco en 1992 y debe ser concebida y llamada como un autogolpe. A pesar de que este accionar provocó una fuerte crisis política e institucional en Perú, este país demostró ciertos indicios de resiliencia democrática. Tras la vacancia del presidente Pedro Castillo, tomó el poder su vicepresidenta, Dina Boluarte, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en ocupar este cargo en la historia del Perú. El fin de Castillo, sin embargo, no ha significado el fin de la crisis. Es más, en algunos casos la ha carcentado. Distintos sectores de la ciudadanía reclaman un adelanto de elecciones que Dina Boluarte anunció debía darse en 2024. Esto, sin embargo, no ha calmado los ánimos y el enfrentamiento entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con los manifestantes ya ha llevado a un saldo de 17 muertos al grabar este video. La salida de la crisis, de esta crisis política e institucional es complicada. Para poder analizar la misma se debe trazar los primeros análisis en 2017 cuando el Congreso de la República comenzó a usar la moción de vacancia presencial por incapacidad moral como un arma para poder defenderse ante el Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez usó las cuestiones de confianza para poder cerrar el Congreso como lo hizo exitosamente en 2019. Sin embargo, no existe hasta ahora una solución fácil que pueda calmar la crisis. La más sensata es tal vez aceptar un adelanto de elecciones en 2023, renovar los poderes tanto del Ejecutivo como del Legislativo y proponer una reforma electoral y política íntegra que pueda convencer a la ciudadanía de que un cambio puede ser posible y tener una estabilidad, cosa que Perú no ha gozado en los últimos seis años.